El respeto a la verdad, estar abierta a la investigación de los hechos y perseguir la objetividad son premisas para Inés Castro Machado, periodista gramense que desde el telecentro Portada Visión en Niquero hace suya la máxima de Gabriel García Márquez. Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. El optimismo, la empatía son fundamentales a la hora de ejercer esta profesión. Graduada de la Universidad de Oriente en el año 2009, labora desde sus inicios en el telecentro niquereño. No solamente desde el punto de vista profesional me ha servido todo lo que he hecho durante todos estos años, sino también desde el punto de vista personal. El periodismo te impone muchos retos, desafíos cotidianos que hay que saber enfrentar, sobre todo para poder llevar con calidad cada uno de los géneros periodísticos que realizamos. Locutora, directora de programas, editora, corresponsal para la televisión en Grama y para el sistema informativo cubano, asume también desde hace cinco años la dirección del grupo informativo de Portada Visión. He tenido que crecerme en tantos momentos porque no solamente es informal ya para el público niquereño, sino también para el público de la provincia, para el público del país y también para el mundo con los desafíos que hoy nos imponen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones con el periodismo móvil y también el trabajo a través de las redes sociales. Como buen periodista, ella es ante todo una buena persona, orgullosa de su profesión, apasionada por la verdad. De los buenos momentos puedo decir que ese contacto directo con las personas es tan gratificante. Desde los trabajadores más humildes, desde los obreros y los campesinos en el surco, hasta las industrias, hasta las diferentes esferas sociales, las historias de vida. ¿Qué otro oficio permite a uno vivir la historia en el instante mismo de su devenir y también ser un testimonio directo? Para ella, el periodismo es un privilegio extraordinario. Ha sido también un reto, por ejemplo, llegar a estas zonas intrincadas de la geografía, incluso a veces superando obstáculos físicos, largas caminatas, por ejemplo, los horarios extendidos. Esta profesión no tiene ni hora ni momento. Inés, como periodista, intenta comprender a los demás, sus intenciones, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Mientras muchas personas tenían que quedarse en casa por el peligro que constituía la COVID-19, nosotros tuvimos que seguir trabajando porque las transmisiones nunca se pararon. Decisivo momento resultó la cobertura de la entrada a territorio nacional de la tormenta tropical Elsa, que en el 2021 tocó tierra por Cabo Cruz. Con las condiciones meteorológicas muy complejas en esos momentos tuvimos que mantener la información no solamente para la televisión local, provincial y nacional, la transmisión especial que se estaba realizando en todo el país, sino también para otros medios de comunicación. Yo me quedé asombrada de la cantidad de emisoras, de la cantidad de páginas digitales que contactaron conmigo en ese momento. Y el centro de la información en Cuba en esos momentos era la tormenta tropical Elsa en Cabo Cruz. Y cuando llegan los reconocimientos, nada más honorable que agradecer. A todo el equipo que me acompañó durante más de 24 años y también a la familia que es fundamental porque uno tiene incluso a veces hasta que separarse de la familia para poder cumplir con cada una de estas responsabilidades. Así Inés nos enseña a todos los que ejercemos la profesión, que el periodismo es un concepto vital. ¿Dónde está el truco? Inventarse, innovar, cambiar, mover, en buen cubano, echar hacia adelante. El periodismo es un lugar de lucha inevitablemente. Desde Granma y con la colaboración de un equipo de portada a visión, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!